Para apoyar a nuestra patria Ucrania, para apoyar a nuestros militares y por eso estamos aquí. Además, en estos días, Ucrania ha celebrado el Día Defensor, es el Día del Ejército Ucraniano y es nuestro apoyo a valientes ucranianos militares que están no defendiendo solo su país, pero también paz y seguridad en todo el mundo. Mira, esta semana ha empezado como todo el mundo ha visto, con estos horribles ataques a civiles, a mujeres, a ciudades en toda Ucrania y por eso ya se ha levantado otra vez todo el mundo que tiene que apoyar militarmente a Ucrania para defender y para parar esta barbaridad de Putin y de Rusia. Día cuando se desita, aterrían de los que los que se han atacado, y a todos los que no están habiendo de los que han molestado a los que los que han molestado, y a son ustedes por eso están en los que les desvamos. Por lo que tenemos gente a la ayuda de la gente, para la iglesia en la Iglesia de los que trabajan, que es una gran organización, pero una organización porque hay gente que más está en la iglesia. Es un poquito más que hay gente que la gente. para que haya determinada distancia y vamos a girar. Ya se продолжamos girar 30 kilómetros. ¡Vale! 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 ¡Vale!